No se les olvide que el PAN puso una, el PRI puso otra, el PRD puso otra, entonces el PAN dijo, bueno, si no vas por la mía, PRI, vota por la tuya, entonces vamos votando la tuya y entonces tampoco quiso el PRI, entonces ahorita lo único que se requiere es un problema de voluntad, no es un problema de si no hay, claro que hay capacidad, la necesidad es imperiante, o sea, aquí nos urge generar empleos y no se van a generar si no hay reforma laboral, eso es lo que no pueden entender, la gente, ellos están esperando que pasen sus tiempos políticos y la gente le urge un empleo, ni modo que estemos esperando que pasen las elecciones para ver si voy a comer o no, pues aquí lo que sí queda claro es que hoy para cualquier empresa constatar y despedir es un gran problema, entonces esto no pasa en muchos países, estamos entendiendo lo que pasa aquí no es lo que sucede en el mundo. Licenciado, entonces antes de que termine esta legislatura, buscarán de que se apruebe a acomodar el lugar esta reforma laboral, que no se vayan sin dejar este pendiente. Aquí el problema es que el precio político es muy alto, el sector obrero se ve altamente afectado porque lo que más les interesa es que su trabajador no pueda ser despedido a ningún precio, que realmente se convierta casi en un heredero de la empresa, entonces hoy llegan los trabajadores inventando en mil mentiras, diciendo muchas cosas falsas a la Junta de Conciliación y el patrón tiene que demostrar todas las inconsistencias que hay. Aquí yo creo que es importante que cualquiera, como en un proceso judicial o binario, quien demanda presente pruebas. En este caso el trabajador nunca presenta pruebas, nada más presenta la denuncia y quien tiene que responder a todos es el patrón. Por hoy es un gran problema porque todo mundo tiene derecho a demandar, pero sin sanción. Además, usted en el orden laboral no existe el delito de falsedad en declaraciones, entonces puede un trabajador mentir todo lo que quiera sin aplicárselo a una sanción. Entonces que no se vayan sin dejar. Ojalá se vayan con la reforma fecha. Es muy fantasioso porque todos están sobre el hueso, todos andan sobre el puesto y sobre la presidencia. Gracias.